Ante la proximidad de las fiestas de Navidad y de fin de año, las autoridades de la Dirección de Salud Ambiental han inspeccionado hasta la fecha 51 panaderías de Piri y Castilla, lo que representa un avance del 80% de lo programado. Un registro sanitario, cualquier panadería, yo soy panadero, no puedo hacer mi panetón porque se me ocurrió, ¿no? Hacer mi panetón y lo hago, aunque lo haga en buenas condiciones, yo tengo que pedir una autorización, un registro sanitario, tengo que venir a Salud Ambiental y tengo que... El funcionario de Salud Ambiental llamó a la población a tomar las medidas de precaución antes de comprar un panetón o un vino. en estas fiestas navideñas. Advirtió que serán severos en las operaciones que realicen a los diversos establecimientos que elaboran y expenden panetones sin las medidas sanitarias exigidas, así como aquellos lugares donde se expendan juguetes tóxicos. Como se comentaba, el producto, simplemente tiene que ser expendido en un sitio formal y legal autorizado. O sea, no solamente hay que ver el panetón. Lógicamente, si la persona quiere ahorrarse un céntimo y lo va a comprar en un ambulante, no tiene ninguna garantía y se puede intoxicar y morir. Ahora, primeramente, si uno es consciente del riesgo para su salud y se quiere a sí mismo y a su familia, lo que tiene que ir, primeramente, a un sitio formal. A una empresa, a una tienda, a una panadería que tenga, primeramente, una autorización municipal, una licencia de funcionamiento, que prácticamente uno tenga cómo reclamar, ¿no? Segundo lugar, tiene que verificar el íntegro del envase. Si es una caja, si es una lata, si es una bolsa, ¿no? Primeramente, tiene que estar totalmente sellado. Durante la inspección del personal de salud ambiental, se han recibido 12 muestras de panetones para verificar si tienen compuestos tóxicos como el bromato. A través de estos análisis, se comprobará, además, si el contenido nutricional que se consigna en envoltura es verdadero y también si el registro sanitario corresponde al producto. En lo que respecta a juguetes, las inspecciones están orientadas a determinar si son nocivos, pues podrían contener plomo, cadmio, elementos altamente tóxicos. Gracias. 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 Gracias.